Ernesto, se ha implementado un nuevo paso en el examen de conducir que es la detección de fallas. Sí, es cierto. La verdad que, si bien es cierto, no es nuevo, pero sí, antes lo hacíamos solamente en la parte del examen teórico, ahora hemos pasado a hacerlo también en el examen práctico. Si bien es cierto, he visto en las redes, por ejemplo, que mucha gente hace referencia y que ahora hay que saber de mecánica. En realidad, no hay que saber de mecánica. Lo que estamos hablando es que las personas deben saber cómo detectar una falla en el vehículo. Toda persona que conduce cualquier vehículo tiene que darse la posibilidad y conocer la detección de fallas de ese vehículo. Si bien es cierto que el tablero de control nos va a informar a través de carteles de color amarillo, de color rojo, debemos saber de qué se trata, debemos saber qué hacer, debemos saber levantar el capó del vehículo y cómo controlar el líquido, el líquido del aceite, cómo controlar el líquido del freno, cómo controlar diferentes cuestiones que están vinculadas a esas, que son básicas, básicas. ¿Qué pasa cuando un determinado, una cubierta, un neumático tiene inconvenientes, tiene problemas? ¿Qué debo hacer? ¿Dónde detenerme? ¿Cómo detenerme? Creo que son cuestiones muy básicas, que no se asuste la gente porque incluso se lo enseñamos en los cursos que le damos justamente de conducción. Así que, eso mismo que le damos en el curso, lo tiene que saber a la hora de subirse al vehículo. Por ejemplo, partes del motor, ¿también eso se debería saber como parte de algo más integral también? No, no, simplemente convengamos aquello que dije yo que hace referencia a la seguridad. Un motor que levantó temperatura, dónde está el agua, si puedo tocar, no puedo tocar, qué pasa con el aceite, insisto, qué pasa con el líquido de frenos, la ubicación, nada más que eso. Pero insisto, es toda una cuestión de seguridad, pero que también se lo enseñamos a través de los cursos de seguridad que les damos a las personas que van a sacar su licencia por primera vez.